Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias, comienza la segunda hora de este Espacio en Blanco. Tenemos todavía muchos temas para ofreceros. Nuestro teléfono de contacto, ya sabéis, 900-137-137, por si queréis entrar en contacto con nosotros. Y para saludos a todos los que estáis conectados ahora, y todos los que descargáis el programa a través del podcast a lo largo de la semana. Nos queda poco tiempo, Vicente, y quiero que me cuentes un poquito eso, que tiene que ver eso del control total con el tema de los implantes, y nos dicen también en qué te basas para definir que son de origen no terrestre. Vamos a ver, me baso en la composición química. Es vital el hecho de comprender que este tipo de aleaciones tendrían que crear algún tipo de rechazo en los cuerpos humanos. Me baso en la composición química de la cubierta, que no es posible que lo pueda generar el cuerpo de por sí. Y me estoy basando en la generación de ondas de radio y ondas electromagnéticas que no pueden ser naturales. Vale, y lo del control total, tres minutos tenemos. El tema del control total, vamos a ver. Tenemos que entender que el tema de los implantes a ciertas personas del mundo no es una casualidad. Es decir, ha tenido que ser a esa persona determinada que vive en Estados Unidos, que le importa un carajo todo el tema de los ovnis, que además vive completamente feliz con su familia y con su trabajo, le da igual todo, pero resulta que le pasa a él. ¿Por qué? Pues porque existe algo dentro de su genética, algo dentro de su sangre, algo dentro de su sistema endocrino, algo en su glándula pineal, algo en su pituitaria, algo que sea determinante en su cuerpo y que de hecho sea diferente a de todos los demás, que tenga que interesar a esa inteligencia que está detrás del fenómeno ovni. Esa es la gracia. Entonces, claro, para saber todo eso, tú tienes que conocer a todos los 7.000 millones de personas que existen en la Tierra. ¿Y eso cómo se puede hacer? ¿Con un control total? Con un control total, efectivamente. Entonces, claro, ¿hasta qué punto nosotros sabemos quién nos controla la vida? ¿Hasta qué punto nosotros podemos ser públicos? Es decir, a nivel de información, a nivel de nuestras casas, hay cámaras por todos los sitios. Muy bien, bueno, pues ahí el famoso gran hermano de George Orwell que parece que se va haciendo poco a poco. Pero claro, a nivel químico, ¿cómo es posible que se pueda saber esto? Eso es un misterio. Pero sí que es cierto que, y voy a dar un último dato, quizá haya millones de personas en el mundo que estén siendo abducidas. Y te voy a decir por qué. ¿Te acuerdas lo que hablábamos de esas señales que aparecían en luz ultravioleta? Sí. Decía el doctor Roger Leir que esas señales se iban renovando cada dos semanas. Pero claro, al no verse, es posible que las abducciones se hayan perfeccionado hasta tal punto que ni siquiera los propios testigos de las abducciones ya sean conscientes absolutamente de nada. No olvidemos que pasamos ocho horas de sueño y no somos conscientes de nada absolutamente, ¿no? Entonces ahí está la gracia, ¿no? Hasta qué punto esas abducciones pueden haberse perfeccionado, hasta qué punto estamos controlados y qué están buscando con esos implantes, qué quieren controlar. Eso es uno de los misterios que tendremos que desarrollar con el paso de los años. Esa era la última pregunta que te iba a hacer. ¿Para qué nos ponen esos implantes? ¿Para qué tratan de controlarnos? Bueno, yo creo que sí que es posible que realmente pueda existir algún tipo de influjo en el comportamiento, pero vuelvo a decir que eso no se ha demostrado a día de hoy. Vicente, gracias. Ha sido un placer que hayas estado de nuevo con nosotros. Hay mucha gente que está haciendo preguntas acerca del tema, que incluso quieren contarte casos. ¿Me vuelves a decir dónde se te puede poner en contacto? Sí, a través de ufopolis.com Ufopolis.com Y me dejas que te diga una cosa. Eres ingeniero industrial, técnico industrial. Y no tiene trabajo. Así que si hay alguien por ahí que necesite un ingeniero y un tipo como él, estará encantado de... ¿Vale? Sí, estupendo. Tampoco tengo paro, o sea que, bueno, a día de hoy me vendría bien. Trabajaba hace poco en otra empresa y, bueno, está cosas de la crisis y, bueno, está con nosotros, pero quiere seguir haciendo ese trabajo de ingeniero químico. A ver si es posible. Vale, vuelvo a repetir la página web. Ufopolis.com Gracias, ha sido un placer. Ah, y aparte se hace un programa de televisión, rápido, ¿no? Sí, estoy haciendo un programa de televisión... Que tampoco te pagan, ¿no? No, tampoco, porque es sin ánimo de lucro. Se llama Arcadia Infinita. Y, bueno, pues queremos darle un tono bastante liberal y bastante científico a todos estos enigmas. Acabamos de empezar, con mucha ilusión, en Proxima TV, que, bueno, pues son personas que vienen de una televisión, que han sido despedidos, y que, bueno, pues que, que, bueno, muchísima ilusión, la verdad. Están buscando nuevos caminos. ¿Y cómo se encuentra? ¿Cómo se puede ver ese programa? Pues en YouTube lo tenemos, Arcadia Infinita. Arcadia Infinita. Y en Ufopolis, claro, ahí lo tenemos. Gracias, Vicente, ha sido un placer de nuevo. Te espero dentro de un poquito técnico y tal no te vayan a obtener y te vayan a implantar algo que no sé si no lo tendrás. Seguro que no me doy cuenta, pero bueno, muchas gracias. A ti. Todos los fines de semana, en la madrugada del viernes al sábado, de 2 a 4, OVNIS, Fantasmas, Vida Después de la Vida y Todo el Mundo del Misterio, en Radio Nacional. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco. Tu cita con el misterio. 3 y 12, 2 y 12 en las Islas Canarias. Seguimos adelante. Más misterios esperando esta noche. Uno de ellos que estamos a la búsqueda del oyente perdido. 900-137-137 en nuestro teléfono. Hay muchos oyentes cabreados porque no se les toma en cuenta. Como Fermín, desde El Paso, en Texas. Y si no eres de Castilla y León, de Cataluña, de Madrid, de la Comunidad Valenciana o del País Vasco, llámanos para hacernos saber que escuchas El Espacio en Blanco. Dentro de un poquito nos vamos a ir a la Plaza Tajarira a ver cómo está viviendo ese momento dramático, quizá para tratar de entender lo que es esta segunda revolución egipcia. Pero antes nos vamos con otro personaje que llega a España. Un personaje de leyenda vuelve a visitar El Espacio en Blanco. Nos vamos hasta Barcelona para entrar en contacto con él. Can Yuen está esperándonos allí. Can Yuen, buenas noches. Good evening, how are you? Can Yuen? Ah, bien. Habla español y todo. Y tenemos a Sisto Sánchez con nosotros, nuestro traductor. Buenas noches, Sisto. ¿Cómo estás? Sí, un placer estar en tu programa. Yo voy a traducir después de una breve respuesta del doctor Can Yuen y le voy a traducir a él en inglés tus preguntas. Perfecto, será un placer. Como tenemos poco tiempo, vamos directamente. ¿Cómo se ha metido el doctor Can Yuen en eso de las artes marciales, de las cuales es un gran maestro? Doctor Cam Yuen, ¿cómo empezaste en las artes marciales desde que eres ahora un maestro, un gran maestro? Yo empecé el Kung Fu como parte de mi crecimiento en China. ¿Eres chino? Dirige en China o naciste en China, entonces? ¿Estás chino? ¿Estás en China ahora? Estuve en Hong Kong, en China ahora. Yo vivo en China, en New York City, en Kansas City, Yo nací en Hong Kong, parte de China y he vivido en Chinatown, en Nueva York, en Chinatown, San Francisco. Tenemos un cierto problema con el sonido del doctor Can Yuen. Suena un poco ahí como si se hubiera metido en un poco de eco. Si se puede retirar, separarse un poquito más del teléfono para que suene mejor, te lo agradecería, ¿vale? Bien. Y dime una cosa, asisto. ¿Qué le enseñó al doctor Can Yuen? ¿Qué ha aprendido de las artes marciales? ¿Es cierto que uno puede llegar a equilibrar, a tener tanto control sobre su cuerpo y tanto equilibrio? Doctor Can Yuen, ¿es cierto que a través de las artes marciales uno puede alcanzar un gran equilibrio en un nivel personal? El Kung Fu se utiliza para maximizar tu vida y, pues, es parte de las artes marciales, dice, una más de las artes marciales para mejorar, maximizar tu vida. ¿Y cómo llegó a convertirse en un maestro, a tener tanto control sobre todas esas artes? ¿Y cómo llegaste a ser un maestro, a tener tanto control sobre todas esas artes marciales, doctor? Esto lo he logrado a través de años, décadas, de impartir mis conocimientos a muchos estudiantes. Y, además, yo he producido también, he tenido el placer de enseñar a otros maestros del Kung Fu. De hecho, la serie de televisión Kung Fu está basada en su personaje, ¿no? Y esto es lo que afirmó el señor Carradine, David Carradine. Y yo no creo ser esa persona. Yo hablo más rápido que él. Dime, Lucas, ¿y cómo el doctor cambia de repente todo ese mundo de las artes marciales y entra en el mundo de la sanación, convirtiéndose en ese personaje que es ahora? ¿Por qué llega a ese mundo de ayudar a la gente en los problemas de la salud? Doctor, ¿y cómo explicas tu transformación de las artes marciales a convertir en preocupación con la salud de la gente y las preocupaciones que te enseñas ahora? El Kung Fu es parte de la vida y tiene que ver mucho con muchos aspectos, por lo menos seis aspectos en nuestra vida. La persona, al aprender Kung Fu, no únicamente son artes marciales, sino que llega al gran equilibrio de controlar sus enfermedades, la recuperación de las mismas, la relación en el ámbito interpersonal y tener un propósito, una carrera. El gran maestro Kung Fu tiene y puede dar dolor y resolver dolor, beneficiar a otros y quitar el dolor en sí. Algunos datos que tengo del doctor habla de que solamente utilizamos una mínima parte de nuestro cerebro y que quizá en esa, y solamente un hemisferio. Quizá la forma de recuperar la salud es trabajando con esa increíble cantidad de energía, de dones que tenemos en la mente, ¿no? Sí, el humano se bloquea y debido a esto no puede utilizar la mayor parte de la mente, de su inteligencia. Entonces, quieres usar tu cerebro para su inteligencia físico, así que tu inteligencia físico se conectará con el universo físico, que es infinito, y el universo infinito se conecta con tu cerebro físico, es cuando tienes esa inteligencia. Bien, el humano debe conectarse con su inteligencia física y además conectarse con el universo y ahí se produce la chispa de inteligencia en el ser humano. Luego vamos a preguntarle al doctor Ganjoen cómo se produce, cómo se puede, podemos llegar a producir esa chispa. Preguntar aquí, ¿qué opina al momento que está atravesando este planeta nuestro, nuestra sociedad? ¿Es un momento especial? Bueno, yo no entiendo mi opinión, pero yo seguí el principio de cómo se usa para llegar a la respuesta correcta, y la respuesta correcta responde a la pregunta, y esto es el mejor momento porque tenemos tanta información, pero es realmente es para un humano que experimenta cómo llegar a la respuesta correcta out of countless answers that doesn't apply except for that one right answer. Sí, hay muchas respuestas, pero solamente una respuesta es la que aplica a la incógnita del ser humano, de la persona, en un momento dado. Y yo normalmente no doy mi opinión, pero ahorita está la situación, hay demasiada información allá afuera que todo el mundo maneja, pero es necesario identificar la respuesta que aplica a la incógnita de la persona, del ser humano. Yo quiero añadir que tenemos que simplificar nuestra pensión lógica, para hacerlo breve, y luego conectar con nuestro conocimiento, para saber cuál sería la respuesta correcta para incluso una enfermedad o enfermedad, y resaltar esas rápidamente, y de pronto en el lugar. Es necesario conectarse con su inteligencia para poder resolver las cosas de inmediato y sucedan al momento y tengan a través de la visión profunda que el ser humano tiene. Producto de muchos años de trabajo, el doctor ha elaborado un método que se llama el método Yuen. ¿Nos puede explicar en qué consiste este método Yuen? El método del Dr. Yuen es un método que se llama el método y la preocupación es borrar el dolor en el ser humano para que no se gaste tanto dinero de la economía en erradicar el dolor y pues que dolor crónico, dolores que afligen al ser humano, esta es en realidad la misión del método Yuen. Este método es breve y conciso para que se encuentre la respuesta correcta ante lo que está afligiendo a esta persona, es decir, la manera que debe ser. ¿Y cuál es el método? ¿Lo podías explicar? ¿Cómo funciona? Sí, este método Yuen consiste en tener un diálogo a nivel personal simplificado de preguntas que uno mismo se debe hacer por medio del sentimiento, la percepción y la intuición, las cuales te llevan a la claridad para ver la respuesta que necesitas para mejorar tu nivel físico. Es decir, una respuesta rápida, perdón, una pregunta rápida que te lleva a la acción para conseguir los resultados deseados en tu vida, ¿correcto? Nos podía... Sí, le pedía a preguntar, ¿nos podía dar un ejemplo de una de esas preguntas para que se inicie el mecanismo? Usted puede preguntar la pregunta sobre si eres tan fuerte como quieres ser hoy o también preguntar la pregunta ¿quieres tener más endurance? Así que te mostrará cuál sería más importante en esa particular función o en esa particular día que te llevan a la acción Esto, por ejemplo, ¿cómo me siento el día de hoy? ¿Me siento con la fortaleza para lidiar con mi día? Básicamente eso, ¿cómo me siento el día de hoy? ¿Me siento fuerte o no? Ya. Él dice que somos una especie de bioordenador, ¿no? El ser humano. Sí, todos tenemos la capacidad de la inteligencia física parecida a la computadora pero no nos damos cuenta porque no lo utilizamos como se debiera y yo le garantizo que van a tener resultados más rápidos más rápidos, por ejemplo, que al nivel de psicoterapia y resultados a nivel interno. Alguna gente dice que ese método parece hasta milagroso y que los efectos son rápidos pero leo aquí que dice el doctor que todas las enfermedades y aflicciones son huellas inapropiadas a nivel energético que causan anormalidades en la parte bioquímica y mecánica. Es decir, todo eso, las enfermedades que tenemos vienen causadas por algo de la energía que no funcionó bien en nosotros. Bueno, una vez, no doy mi opinión personal, lo hicimos hacer, pero ahora el resultado es establecer el principio de cómo y qué hacer para revertir cualquier enfermedad, enfermedad, enfermedad o enfermedad. Entonces, es realmente finding that weaker, the weakest experience and strengthen that experience not to have any effect on our body, mind, and spirit and then we will change very quickly or improve very quickly and recover really on the spot. It recover so quickly that it's difficult for people to believe that. Sí, esto y las enfermedades son reversibles porque la experiencia negativa se encuentra en una experiencia negativa básicamente y esa experiencia se le quita a los negativos se convierte simplemente en una experiencia más sin que te afecte entonces esto va a permitir que tu mejora se dé y esa sería entonces la clave buscarlas perdón si creo que quieres seguir diciendo si esto no está basado en filosofías y credos ni religión no se va a hacer nada de esto ¿está basado en algo más concreto? ¿puedes repetir la pregunta? Digo, si está basado en algo más concreto y dice que no está basado en filosofías ¿de dónde saca entonces esa certeza de que las cosas funcionan así tan rápidamente además? sí y esto no está basado en religión ni creencias pero está basado en que el ser humano posee un ordenador y un equipo de alta tecnología dime casi a punto de terminar no queremos entreteneros más sería conectar con la intuición que tiene el ser humano que es una energía altamente sanadora ¿verdad? sí esto la palabra sanar hay que quitarla del vocablo se trata de reprogramar para obtener la claridad el insight que no teníamos anteriormente y pues verán ustedes vamos a tomar película de la gente que se mejora a punto de terminar doctor ¿todas las enfermedades se pueden curar? dice el doctor que cualquier enfermedad se mejora y para que ya la enfermedad no esté ahí yo le reto a cualquiera de ustedes que venga a todo el país español para que puedan ver ustedes mismos los reto para que erradiquen la enfermedad y eso dice el doctor y que los espera en Madrid y aquí en Barcelona va a ser un placer una pregunta personal ¿cuántos años tiene el doctor? una pregunta personal ¿cuántos años tiene el doctor? ¿cuántos años tienes? estoy 72 años y puedo correr yo tengo 72 años y puedo correr más rápido que la mayoría de los jóvenes de 25 años doctor Kangyuen en España vamos a dar las fechas dentro de un momento donde va a estar Sisto Sánchez gracias por haber estado con nosotros y darle las gracias al doctor Kangyuen y solamente le pido un consejo para vivir mejor un solo consejo tomen control de su vida deben amaestrarse ser maestro de ustedes mismos y no dejar que otros controlen su destino ni su vida muchas gracias cuando quiera Kangyuen te echamos una carrera ¿vale? nos ganará seguro un placer y cuando quiera él quiere correr en cualquier momento ok muchas gracias lo acepto muchas gracias gracias a él a Kangyuen y a ti Sisto por haber estado en el programa fuerte abrazo nos vemos pronto bien igual hasta luego hasta pronto me invitamos a toda la peña que quiera escuchar el programa aquí en Radio Nacional de España abierto hasta las 2 que ya que estamos abiertos hasta las 2 aprovechalo esto es como un chino y ven y comprate algo aunque sea una cerveza que te van a dar hielo y te van a dar unos vasitos abierto hasta las 2 con Paloma Arran tras su debut en solitario Miguel Campello cantante de El Bicho regresa con una nueva entrega nos presenta Chatarrero 2 Pájaro que vuela libre y nosotros queremos acompañarle en este viaje no tendría nada mejor que hacer seguro abierto hasta las 2 los sábados a medianoche en Radio Nacional Enigmas Misterios Imaginación Espacio en Blanco en Radio Nacional 3 y 34 2 y 34 en las filas canales ahí estaba la información del doctor Can Yuen con todas las precauciones del mundo cuando nos hablan de que se curan todas las enfermedades pero queríamos que el tema era interesante en un momento vamos a dar algunos de los lugares donde va a estar y seguimos teniendo cantidad de llamadas un montón de guardias de seguridad nos dicen que nos escuchan desde hace un montón de años en Cádiz desde Pamplona preparando ese San Fermín también mogollón de personas que están escuchando alguien dice desde Valencia que le entrevistaron para el EGM y dicen que no nos escuchan allí y nos faltan oyentes en Aragón en Asturias y a Rioja que digan si están escuchando el espacio en blanco en un momento nos vamos a la Plaza Tajarir a ver cómo está el ambiente y a tratar de entender qué es lo que está ocurriendo pero antes informaciones de esa visita del doctor Y vamos a hablar con el doctor Yuen y con Sisto Sánchez su traductor pero vamos a hablar con otra persona que nos va a dar informaciones de dónde va a hacer esos cursos Nuria buenas noches buenas noches ¿cómo estás? muy bien muy bien gracias me alegro me hubiera quedado con ganas de hablar mucho más con él ¿sabes? y de que me contara más cosas y de conocerle y he prometido echar una carrera a ver si le gano todo eso al doctor ¿sabes? claro que sí pero bueno dinos lo que interesa ¿dónde va a estar? ¿en Barcelona o en Madrid? va a dar un seminario que se llama Más allá del método Yuen salud, prosperidad y el hexágono de la vida ¿no? sí, correcto sí esto va a ser el seminario el 13 y 14 de julio en Madrid en el hotel Rafael Atocha que está en Mendezalvaro 30 Mendezalvaro y este fin de semana ha sido en Barcelona o...? este fin de semana se realiza en el auditorio AXA ¿sí? sí que está en la avenida diagonal perfecto 13 y 14 de julio en Madrid 6 y 7 de julio en Barcelona un seminario más allá del método Yuen salud, prosperidad y el hexágono y el hexágono de la vida Nuria es tan impresionante como dicen tú que lo conoces sí la verdad es que parece que hace magia o milagro pero es real tiene una percepción extraordinaria una visión profunda para ir dentro de la conciencia de las personas y del ambiente ya, ya me gustará sí, dime, dime sí, disculpa recordar que va a dar una conferencia gratuita en Madrid el próximo martes 9 de julio a las 7 de la tarde en el mismo hotel Rafael Atocha vale 9 de julio a partir de las 7 de la tarde de 7 a 8 y media vamos a ver si nos vemos allí Nuria, gracias ¿hay una página de contacto para dar más información? sí, sí la gente que quiera ampliar la información puede ir a www.yuenendirecto.com 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 Nuria Langrego gracias, gracias por la información y por traernos a este personaje y a ver si nos vemos prontito y le veo a él aquí en Madrid o ahí en Barcelona en estos días ¿vale? claro pues encantada Miguel un fuerte abrazo un beso para ti nos vemos pronto chao 3 y 37 2 y 37 en las Islas Canarias seguimos en directo en este espacio en blanco aquí en Radio Nacional de España hace pocas horas un día estábamos en Egipto viviendo con millones de personas en las calles este momento que es histórico pero queremos contaros algunas cosas más nos vamos hasta la plaza Tajerir acabamos de regresar de un viaje por el país de las pirámides y en el Cairo vivimos esa explosión que hubo de todo el pueblo que salió a la calle y parte del responsable de que viviéramos todo eso es la persona con la que nos vamos a poner en contacto ahora Ibrahim Solimán nos vamos hasta la plaza Tajerir en el Cairo buenas noches Ibrahim hola Ibrahim ¿cómo estás? hola Miguel ¿cómo estás? bien ¿y vosotros por ahí? ¿qué tal? bien bien aquí seguimos los chandos acabáis de salir de estáis en la plaza Tajerir y acabáis de vivir un momento también de esos duros que lo que están ocurriendo en esta segunda revolución sí la verdad así bueno estamos viviendo un momento un poco crítico la historia pero pero bueno cada uno pinta su destino y aquí estamos todos en la calle intentando defender un poco el futuro de este país es curioso bueno vamos a empezar por el principio y luego te digo lo curioso es la cantidad de gente que se ha echado a la calle que se echó a la calle antes de ayer que estábamos juntos allí en esa cerca en esa plaza en el Cairo y como de repente cuando surgió la noticia de que el ejército tomaba las riendas del poder todo el mundo se echó a la calle padres con familias fue increíble un momento mágico ¿verdad Ibrahim? sí la verdad la verdad Miguel ha sido un momento muy emocionante por lo que y yo lo considero o lo veo más una reacción de depresión de un año de un país mira yo te cuento te cuento así en breve que cómo han venido esta gente a ver cuando Mubarak ha estado gobernando este país unos 30 años y durante 30 años ha estado o sea ha roto totalmente todas las bases políticas en este país o sea no dejaba nadie opinar ni pensar ni todo eso claro los hermanos musulmanes que hasta aquel entonces todo el pueblo les veía con los otros ojos que creían que eran gente de religión ¿no? el pueblo egipcio siempre ha sido un pueblo creente pero nunca le ha gustado que le obligues a algo entonces vi a que esta gente ayudaba mucho y hablaban de Dios y hablaban de la religión el buen musulmán y la buena imagen y tal claro entonces cuando se ha ido Mubarak como no había permitido a nadie practicar política esta gente estaban metidos en todas las bases digamos de 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 pueblos y todo esto entonces la gente les vieron como un salvavidas y les han elegido pero resulta una cosa muy importante que le hemos visto después que esta gente son unos radicales han hecho barbaridades en el pueblo me imagino bueno el otro día te he estado contando un poco entonces el pueblo egipcio no es así o sea los egipcios no somos así los egipcios somos creentes somos musulmanes pero no somos radicales ya hemos vivido un año de mentira tanto Miguel que te voy a decir una cosa que nos cortaban la luz en casa nos cortaban el agua no había no había gasolina nos han subido el precio de la gasolina no había pan resulta que es una cosa que está preguntando todo el mundo hoy en día dice que si durante un año que ellos han intentado supuestamente solucionar problemas solucionar problemas y al final hemos vivido con esta crisis durante mucho tiempo ahora que en este momento tan crítico que supuestamente no está trabajando nada pues hay gasolina no se corta la luz hay agua no hay problema la gente está contenta o sea esta gente no entendemos que es lo que querían hacer con nosotros entonces hemos decidido un grupo de jóvenes hacer una una campaña de rebeldes esta campaña todos son jóvenes todos o sea el mayor la persona mayor que está en este grupo pues no tiene más de 28 o 30 años y hemos hecho una campaña que era escribir un papel en un ordenador en un documento Word imprimirlo y empezaba cada uno a copiarlo y dar a cada amigo 10, 20, 30 personas y acabamos en las primeras dos semanas hicimos firmas de gente que para para hacer al precedente de emitir unos 3 millones en las primeras dos semanas y acabamos en dos semanas perdón en dos meses hemos firmado 22 millones de personas que estaban en contra de ese de ese régimen que se estaba en contra no en contra de los hermanos no en contra de una persona sino en contra de radicalismo en contra de una persona que nos quiere hacer volver a 3.000 años atrás de volver a montar camellos otra vez en las calles esto es lo que querían hacer esta gente déjame que te vaya preguntando cosas para aclarar el asunto todo se inició por eso un grupo de jóvenes que estaban en contra de toda esa presión que había empezaron a mandar a fotocopiar y hacer cartas y se consiguieron 22 millones de firmas en contra del presidente en dos meses en dos meses todo surge de un grupo de jóvenes se pide esa concentración el día 30 de junio creo que fue en la plaza Tajarir y van cientos de miles de personas ¿verdad? sí con esto hemos querido demostrar que se te han elegido se han votado a favor de ti 13 millones y te cuento una cosa muy importante este presidente ha habido dos etapas o sea la primera votación este ha ganado 5 millones de votos en la segunda han ganado han llegado a la final dos uno que pertenece al gobierno de Mubarak y este entonces como la gente demostrando que no queremos más Mubarak pues todo lo que no querían no tenían más remedio que votarle a él entonces este ha ganado con 13 millones de votos hemos querido decirle que se te han elegido 13 millones de votos ahora hay 22 millones de votos que no te quieren por favor provoca elecciones prontas elecciones y que si el pueblo de verdad ahora después de verte durante un año te quiere pues te va a elegir otra vez y si no te quiere pues que te vayas y que venga quien sea da igual entonces a la semana salió a hablar en la tele amenazándonos diciendo oye os he dejado hablar y os he dejado en libertad durante un año a partir de ahora no hay nada que al día siguiente o sea el día 30 de mayo salimos a la calle la segunda revolución el día 1 de julio he visto cerrar 5 canales 3.500 revolucionarios de los que han participado en la primera revolución que gracias a ellos estaba él en el poder están ahora en sus cárceles con amenazas con torturas en las cárceles entonces hemos decidido todos salir el día 30 a la calle y decirle oye que no te queremos pero resulta que no han salido los 20 millones 22 millones han salido 33 millones no porque lo diga nadie es Google Earth lo ha grabado 33 millones han salido a las calles de Egipto o sea tenemos Miguel te voy a decir una cosa destacar una cosa en Egipto tienen derecho a votar 52 millones han salido 33 millones a la calle un momento absolutamente emocionante y que en parte hemos vivido me contabas Ibrahim que en ese primer día de la manifestación en la plaza Tajarir los helicópteros del ejército sobrevolaban por allí y os mandaban os tiraban flores y os tiraban banderas si, si, si el ejército vamos a ver el ejército siempre habrá visto todo el mundo es un ejército honrado honrado de verdad no es como cualquier ejército de otros países que se haya visto en otras circunstancias son países que siempre apoya la voluntad de su pueblo entonces la primera revolución ha visto que el pueblo no quería Mubarak ha dicho Mubarak se acabó y ahora ha visto que ha salido tanta gente en la calle primero nos han estado grabando por helicópteros durante dos días y al tercer día nos empezaron a mandar mensajes tirándonos flores y banderas en la plaza de Tajarir como diciendo pues estamos apoyando y nos empezaron a arrodillar por soldados para protegernos es decir tranquilos podéis hacer manifestaros pacíficamente que no hay ningún problema que no teméis a nada porque sus partidarios y él y su partido político nos estaba amenazando de que él o la sangre él lo dijo cuando salió en la tele dijo yo o la sangre y la gente dijeron pues es que no nos vas a aterrorizar vamos a salir de la calle y vamos a pedir nuestro futuro y que sea lo que sea y gracias a dios lo hemos conseguido y gracias a dios que tenemos un ejército o sea que de verdad quiere este país que de verdad lo quiere proteger y que no es un golpe de estado como cuenta todo el mundo la gente tiene que saber una cosa muy importante un golpe de estado quiere decir que va a gobernar un militar y él ha quitado a este y ha dicho ha habido una una reunión entre todo entre la iglesia la iglesia copta sobre todo destacar Miguel que aquí no se han acosado no se ha acosado a los cristianos nunca como se ha acosado en este año no han muerto cristianos en Egipto como han muerto cristianos o sea por este señor entonces hemos salido se ha juntado con los jóvenes con la iglesia con la mezquita y con el el poder político que está en la calle y ha dicho vosotros que queréis yo no quiero poder yo no quiero política y han dicho todos queremos al jefe del tripunal supremo que lleva el mandato de Egipto durante este año de transición y luego convocar elecciones y dicho pues así va a ser hoy mismo están formando un gobierno un gobierno civil un gobierno de la gente de la calle de la plaza del Tahrir no un gobierno que trabaja por debajo de la oscuridad como ha trabajado este señor lo pudimos ver esas informaciones en televisión cuando salía representante del ejército acompañado de todas las fuerzas políticas incluso como decías la religiosa los cristianos y algunos representantes del mundo islámico para terminar Ibrahim recuerdo que tú me decías que podéis cargaros a Mubarak cosa que yo dudaba decía bastante difícil que podáis quitar a alguien que lleva 30 años os quitáis a Mubarak y me decías también si nos hemos quitado a Mubarak podemos quitarnos encima a cualquiera que no cumpla sus promesas y lo habéis cumplido de nuevo mira Miguel yo creo que este país ha dado una lección pero aquí los tontos en este mundo no lo aprenden y ha dado la segunda lección a otra a otra a otra persona que aquí el precedente que viene el próximo precedente de Egipto se no escucha bien y se no ve bien no va a cumplir ningún precedente en este país va a cumplir su mandato si no es un precedente honrado que quiere de verdad de corazón su país y quiere aquí para cumplir para levantar este país y para hacerle vivir mejor y para que tenga un buen futuro cualquier precedente cualquier grupo que va a venir a gobernar este país y mira por su bien y mira por su gente solamente no va a seguir estando aquí ni entre nosotros ni en la calle ni en la plaza del Tahrir y te voy a decir un ejemplo y una cosa el precedente que va a poder bajar a la plaza del Tahrir después de un año de su mandato que tenga todo el mundo en cuenta que es un buen precedente y que está llevando a este país a un buen camino el precedente que no va a poder bajar a la plaza del Tahrir que es el centro de la revolución de este país después de un año de su mandato tiene que tener todo el mundo es un traidor y que está trabajando a su favor y se ha dado cuenta Mursi y su gente este último este último señor y su gente ahora no han podido bajar a la plaza del Tahrir ni entrar a la plaza del Tahrir desde hace ya no un año sino desde hace nueve meses no han podido bajar ahí porque se ha dado cuenta que ahora él no tiene público a favor de él los egipcios no están a favor de él así que lo sepa todo el mundo que cuando vea un precedente de Egipto en la plaza del Tahrir que sepa que está llevando a Egipto a un buen camino y si no pues que este precedente no va a seguir nunca ojalá así así gracias fue emocionante estar contigo y con toda la gente de tu pueblo viviendo esa alegría el otro día hace dos días allí en el Cairo y lamentamos mucho las noticias de todavía de muertos que sigue habiendo que estamos recibiendo en este momento ojalá dentro de poco se restablezca la paz y Egipto vuelva a ser ese país tan increíble gracias por el ejemplo de esa gente joven que habéis sido capaces de cambiar las cosas Ibrahim muchísimas gracias a ti Miguel y muchísimas gracias a toda la gente que quiere en este país como tú y esperamos que este país siga adelante y que dentro de un año estamos hablando de otro país mucho más avanzado y mucho más tranquilo ojalá así sea inshallah fuerte abrazo Ibrahim te queremos cuidaros mucho por ahí y a seguir esa revolución la segunda revolución en la plaza de Tahrir dando ejemplo a todo el mundo muchas gracias Miguel muchas gracias fuerte abrazo hasta pronto un abrazo hasta luego hasta luego hasta luego necesito saber de qué va esto este planeta se muere la raza humana lo está matando y has venido a ayudarnos ¿verdad? no eso no dijiste que venías a salvarnos dije que venía a salvar la tierra vienes a salvar la tierra de nosotros a salvar la tierra de nosotros no podemos arriesgar la supervivencia de este planeta por una sola especie ¿qué insinuas? si la tierra muere moriréis pero si morís la tierra sobrevive solo un puñado de planetas en el cosmos pueden albergar formas de vida complejas no puedes hacerlo y este no permitiremos que perezca cambiaremos aún podemos arreglar las cosas hemos observado y aguardado esperando que cambiarais por favor habéis llegado a un punto límite por favor no pararemos los daños que habéis causado y daremos a la tierra otra oportunidad no lo hagas por favor podemos cambiar podemos hacerlo la decisión está tomada espacio en blanco mucho más de lo que puedas imaginar con Miguel Blanco 3 y 53 2 y 53 en las Islas Canarias con el deseo de que termine pronto la violencia en Egipto y en todas las partes del mundo nos vamos todavía con algunas noticias que tenemos esperando entre las noticias de esta semana tenemos que destacar un hallazgo muy especial Alex Kirton un estudiante de arqueología de la Universidad de Durham en Reino Unido ha encontrado una cabeza de arenisca tallada de lo que se cree podría ser un dios romano lo particular de la noticia es que el descubrimiento se ha realizado en un vertedero de basura cerca de lo que se ha identificado como un pequeño altar la pieza mide unos 20 centímetros de altura y tiene una antigüedad de 1800 años al parecer hace dos milenios en este lugar se ubicó una casa de baños que contó con una estancia para realizar plegarias el doctor David Manson responsable del proyecto afirma que parece representar a un dios romano celta del tipo común en las religiones fronterizas del imperio y lo más probable es que se trate de la fusión de una divinidad clásica con su equivalente local en los últimos días hemos conocido un estudio que afirma que en la vía láctea hay tres veces más probabilidades de encontrar vida de lo que se creía en un nuevo estudio se ha cifrado en 60 mil millones la cantidad de planetas con posibilidad de albergar organismos vivientes han sido investigadores de la universidad de Chicago quienes han estudiado la influencia de las nubes presentes en todos los astros con atmósfera en el clima de los planetas de la vía láctea esto se explica porque las nubes reflejan la luz solar y absorben la radiación infrarroja para producir el llamado efecto invernadero según los autores del estudio esto es en parte lo que mantiene el planeta lo suficientemente caliente para albergar vida y según informa el Ministerio de Cultura de Perú una pirámide prehispánica de más de 5.000 años de antigüedad fue destruida a finales de junio en el norte de Lima la construcción tenía 2.500 metros cuadrados de superficie y 6 de altura y está ubicada en el complejo arqueológico del paraíso el alcance de los daños ha sido calificado de irreparable ya que una excavadora la destruyó desde su base los responsables parecen ser empresas inmobiliarias en complicidad con una familia residente en la zona por desgracia es la segunda vez en menos de 3 meses que tenemos que informar de algo similar si recordáis el pasado mes de mayo nos hacíamos eco de la destrucción de una de las pirámides mayas más importantes de Belice fronteriza con México como consecuencia también de la acción de una compañía constructora dependiendo del país delitos de este tipo están sancionados con hasta 8 años de cárcel veremos por tanto cómo se resuelve este asunto que ya está en manos de la justicia y vamos a despedirnos con una noticia algo más amable una cita astronómica para las noches de este verano una extraña lluvia de estrellas procedente de más allá de nuestro sistema solar será visible entre el 12 de julio y el 23 de agosto se cree que un cometa de fuera de nuestro sistema que se ha venido observando en los últimos meses podría estar relacionado con una de las lluvias de meteoros más extensas de todo el año este evento coincidirá con otros muchos de similar naturaleza que por estas fechas surcarán los cielos de nuestro país es por tanto una ocasión única para escuchar la radio al aire libre e intentar capturar una de esas estelas que serán visibles por cierto hasta varios minutos así que ya sabéis del 12 de julio al 23 de agosto muy atentos a los cielos y cada viernes por supuesto a la radio a la sintonía de Radio Nacional de España donde seguiréis estando informados de eventos de este tipo y más noticias como siempre en Espacio en Blanco y por hoy terminamos pidiendo disculpas a la gran cantidad de personas me dicen mis compañeros que están tratando de comunicarse con nosotros no vamos a basto las líneas están saturadas gracias por hacernos saber que estáis ahí a pesar de lo que dice el EGM y teníamos un concurso cinco son los ganadores estos son Marcisa Serrano de Gran Canaria Marino Moreno de Cantabria Rosa de Miguel de Cáceres José Carlos Málaga que estaba en el Facebook y Luis Silva que nos escribió un e-mail ponedos en contacto con nosotros para mandaros ese regalo y gracias por esa continua atención hacia nosotros Gracias también a todos los oyentes que el EGM nos da que han ido apareciendo esta noche los oyentes perdidos termina esta cita en una semana dos nuevas horas del Espacio en Blanco esperan y aquí estaremos con los brazos abiertos preparando misterios y sobre todo respuestas a esos interrogantes que nos interesan y ahora hasta las cuatro dejamos con un poquito nuestra música y la invitación a que sigáis en esta sintonía Paloma Azuriaga nos trae de Gustar España y ahora Natalia Ayala y Luis Valles nuestros compañeros toda la información hasta las cuatro nuestra mejor música ha sido un placer estar juntos cuidaros Has escuchado Espacio en Blanco en Radio Nacional de España hasta la semana que viene feliz semana